¿Qué decías? Seguro que Astoria está bien. ¡Seguid vosotros! Yo me encargo de esto. ¡Vale, gigante con maravilloso olor de pelo! ¡Alegrame el día! ¡Calabaza mágica! ¿Qué estás haciendo? ¡Las calabazas me dan energía! ¡Me gustaría verte intentarlo otra vez! ¡Sí! ¡Súperpuer de calabaza! Rose, deja de ayudar. Bueno, no parece muy heroico. ¡Vaya! Voy a conseguir un huevo mágico y deshacerme de esa cenicienta al mismo tiempo. ¿Es tan genial ser la malota? ¡Buena suerte bajando la mata de judías! ¡Estoy abierta a cualquier idea! Aún no estoy acabada. ¡Mira esto! Si apuntar alto no funciona, apuntaré hacia abajo. ¡Sí! ¿Qué te parece? ¡Eso! ¡Sí! ¡Con patines! ¿De qué lado estás tú? Oye, que estamos volando hacia la mata de judías. ¡Sí, pero vamos a estrellarnos! ¡Travis! ¡Venga! ¡Usa tu cuerpo otra vez! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aye! ¡Uye! ¡Locina! ¡Apurno! ¡Apurno!